Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy David Flores, bienvenidos a una edición más de Imbemanía. Esta semana el New York Times estuvo publicando en un artículo muy interesante el supuesto proyecto Top Secret, así el proyecto más valioso y más protegido en el que supuestamente está trabajando en estos momentos Facebook y se trata nada más y nada menos de la creación de su propia criptomoneda que buscaría entonces revolucionar el mercado en el 2019. Así que en este video quiero que analicemos qué tan real puede ser la creación de esta moneda que ha sido denominado como el Facebook Coin y qué posibles amenazas o aportes podría generar al mercado cripto entonces esta criptomoneda. Recuerda que si te gusta este video regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Imbemanía. ¡Comencemos! Este es un rumor que ha estado rondando la comunidad por mucho tiempo ya que Facebook desde el año pasado ha estado mostrando su interés por la tecnología blockchain y recientemente ellos anunciaron la compra de ChainSpace la cual es un emprendimiento para la protección de contratos inteligentes en plataformas blockchain e incluso yo no sé si ustedes recordarán pero ya Facebook ha estado incursionando en este tema del dinero virtual y es que en el 2010 ellos lanzaron un programa que se llamó Facebook Credits donde pues los usuarios podían comprar ítems en sus juegos virtuales o demás aplicaciones que tiene esta gran red social pero en realidad esto no tuvo como el tráfico o el éxito esperado y por eso pues después de tres años ellos tuvieron que abandonar este proyecto es decir en el 2013 le dieron muerte oficial pero como ves pues en términos generales esto claramente muestra el interés que por mucho tiempo ha tenido Facebook en la manera de cómo implementar un sistema de pagos y de envío de dineros a través de su red social obviamente en el uso de criptomonedas a su estilo mucho más centralizado y también pues con la compra entonces de estas empresas basadas en blockchain para hacer como una mezcla y de esta manera sacarle el mayor provecho a esta revolución tecnológica ahora esta tendencia de las criptomonedas en redes sociales o en aplicaciones de mensajería instantánea yo lo compararía con el boom de Netflix hace 10 años y es que al principio pues nadie estaba viendo cómo podían las personas tener el gusto de ver televisión por internet o de pagar con estas aplicaciones para poder consumir todas estas series y ya pues esto obviamente es una realidad al punto que pues vemos como toda esta explosión que ha tenido en Netflix a nivel mundial y a nivel de los Estados Unidos en el número de usuarios y también cómo entonces le han estado compitiendo claramente y de manera directa a las grandes ligas en la industria como HBO o como Fox y ahora entonces estamos viviendo en estos momentos pues la explosión de lo que es la televisión por internet que antes pues nadie estaba concebiendo en su momento entonces incluso pues desde Amazon, Hulu, Sling TV hasta el mismo HBO pues les ha tocado empezar a tratar de buscar la manera de cambiar su visión de negocio y vender sus productos por internet más que pues por el cable tradicional ahora vemos que hay estrenos de series cada mes son muy buenas producciones y todos están compitiendo para quedarse con un pedazo del pastel pero fue una revolución que inició en parte Netflix cuando nadie le estaba apostando a que los televidentes iban a preferir ver series o ver fútbol a través de sus dispositivos móviles, a través de sus celulares o tabletas y sobre todo pagar pues para evitar tener la publicidad invasiva entonces eso ya no es el futuro, eso es el presente y por eso es que estamos viendo que los grandes canales, los grandes conglomerados de entretenimiento o se han quebrado o han tenido que cambiar sus modelos de negocio y aliarse para poder sobrevivir en esta industria tan competitiva algo similar creo que es lo que va a pasar con el uso de las criptomonedas en aplicaciones de mensajería instantánea y eso es lo que pienso que está viendo en estos momentos las grandes empresas en este sector y es por eso que le están haciendo una apuesta enorme este año ya que pues lo están viendo como una tendencia clara y una necesidad que tiene el mercado en el futuro próximo tal cual pues como lo vio Netflix en su momento y es que no solamente obviamente Facebook es el que está viendo esta tendencia o es el que está interesado en implementar una criptomoneda en su plataforma sino también otras redes de mensajería como por ejemplo Telegram que también pues se dicen o los rumores no confirmados y es que dicen que ya ellos enviaron una carta a sus inversionistas el mes pasado diciendo que se había completado el 90% del proyecto para crear el GRAM así se va a llamar la criptomoneda de Telegram y pues si desean en otra oportunidad incluso podríamos como extender mucho más esta información sobre lo que se ha denominado como GRAM ya que obviamente esto todavía no se ha confirmado pero en realidad es un tema muy interesante también esta aplicación que se llama Signal que es una aplicación de mensajería instantánea pues que en realidad es muy popular entre los programadores y los expertos tecnológicos por sus altos niveles de seguridad en las comunicaciones ellos ya han recaudado también según información del New York Times 30 millones de dólares el año pasado y según informes pues han estado buscando 30 millones de dólares más para ahí sí ya terminar este proyecto que finalizaría con la creación de la criptomoneda MobileCoin de hecho en el largo plazo este es uno de los proyectos que se ve con mayor interés y que tendría pues más defensores y fanáticos precisamente porque pues tiene mayor popularidad de su aplicación en la comunidad cripto y pues obviamente por los fuertes controles de privacidad en los mensajes y finalmente también hay fuertes rumores de indicios que la aplicación Cacao que es una aplicación también de mensajería de Corea del Sur y también LINE que es la misma aplicación de mensajería pero en Japón que han estado desarrollando sus propias criptomonedas para ser usadas entre sus usuarios así que como ven en términos generales estos son como esos movimientos recientes que parece que la industria de la mensajería ha estado haciendo pues para tratar de captar un poco este mercado y pues irse organizando hacia esa necesidad que se ha detectado que tienen sus usuarios de poder mover valor y de poder hacer pagos en sus plataformas y podría despertar este mercado que últimamente ha estado muy apagado así que no se les haga extraño que en unos 3 o 5 años esto que vemos poco probable hoy de enviar o digamos pagar a través de mensajes de texto sea una realidad tal cual como pasó con el negocio de la televisión por internet pero ya volviendo nuevamente al tema de Facebook la verdad es que este tal vez es el secreto pues mejor guardado que parece que tiene Facebook en estos momentos y lo que se ha conocido esta semana fue gracias al testimonio de 5 personas anónimas que pues por restricciones en sus contratos pues no pueden estar revelando su identidad y pues ellos han estado diciendo que este va a ser como el nuevo lanzamiento que posiblemente se va a dar en el primer semestre del 2019 y la idea pues es muy sencilla y es crear una criptomoneda que los usuarios pues estarían utilizando a través de la red WhatsApp que pues obviamente es ampliamente conocida por todos yo diría que ¿quién no usa pues WhatsApp en estos momentos? creo que es la red más usada en nuestra comunidad pues porque la mayoría la usa para comunicarse con sus amigos con sus familiares y se crean todos estos grupos que pues a veces uno nunca sabe cómo finalmente salirse ya que pues o termina peleando o termina argumentando cosas políticas bueno de una gran cantidad y termina ahí peleando con todo el mundo pues por la impotencia de no poderse salir entonces recordemos que Facebook es dueño de WhatsApp pues para los que no saben así que el plan es comenzar a utilizar esta criptomoneda a través de esta aplicación y luego replicarla en Facebook Messenger y también pues en Instagram ya que pues ellos también son dueños de estas redes y pues imagínate el efecto que entonces podría tener utilizar esta criptomoneda en una red social como Instagram que es la que tiene mayor crecimiento en estos momentos pues para pagar por ejemplo contenido o patrocinios o productos o servicios que se comercializan diariamente a través de esta red entonces dicen que el proyecto está tan avanzado que ya incluso se iniciaron conversaciones con plataformas de intercambio para comenzar a vender la criptomoneda entre sus usuarios el Facebook coin sería básicamente una moneda paridad uno a uno al dólar es decir un stable coin por lo menos en la primera fase ya que posteriormente la idea es que pueda ser una moneda paridad uno a uno pues con otras monedas por ejemplo el euro o las libras esterlinas entonces esto obviamente le permitiría una flexibilidad y dependiendo de donde se encuentren los usuarios para que de esta manera pues puedan hacer un cambio automático y hacer un fácil intercambio entre países este proyecto está siendo gerenciado por David Marcus quien fue presidente de Paypal y esto pues obviamente les da una idea de lo importante que es para Facebook en estos momentos este proyecto ya que pues claramente Facebook está viendo en esta criptomoneda como una competencia directa al tipo de servicios que provee Paypal entonces por eso contrataron a una persona que tiene toda la experiencia y el conocimiento en este tipo de servicios también les decía que la incursión de estas aplicaciones de mensajes directa pues tendría un impacto enorme en el mercado por lo siguiente y es que si vemos en el volumen de usuarios por ejemplo Telegram pues tiene en estos momentos 200 millones de usuarios según las estadísticas de business of apps punto com line que también es otra aplicación que estábamos hablando 203 millones de usuarios Skype 300 millones de usuarios y las plataformas de Facebook por ejemplo como el messenger de ellos tienen 1300 millones de usuarios y Whatsapp 1300 3500 millones de usuarios entonces como ven la potencialidad solo en el nivel de usuarios pues es enorme es decir si por ejemplo comparáramos que son 1500 millones de usuarios y si hiciéramos así como una contabilización general que somos en el planeta 10 mil millones de usuarios pues estaríamos hablando que uno de cada 10 usa Whatsapp o sea que en realidad pues ahí pueden ver el uso y la potencialidad que tendría un Facebook Coin a nivel mundial es más si contabilizamos todo el grueso es decir lo que es Whatsapp Facebook Messenger y Instagram estamos hablando más o menos de 2.8 de 2.800 millones de usuarios y solo ese dato pues estaría obviamente para pensar que al crearse esta criptomoneda llevaría al Facebook Coin en este caso pues a estar automáticamente en el top 10 por lo menos del listado de CoinMarketCap y además esto estaría atrayendo muchas más personas que no conocen qué es una criptomoneda ni mucho menos entienden toda esta tecnología detrás del blockchain ya que pues podrían usarla en sus interacciones diarias en sus necesidades que tienen y la verían con mucho más confianza ya que pues conocen la aplicación que usan todos los días es decir el Whatsapp o el Instagram y además pues les podría facilitar muchísimo esa necesidad de mercado que tienen de enviar o de pagar por internet es que qué criptomoneda pues para ponerlo así en términos claros no daría lo que fuera por tener 2 mil millones de usuarios en su ecosistema y esta es la potencialidad que pienso pues le está viendo Facebook en estos momentos a esto que ellos están tratando de apostarle con su propia criptomoneda ahora sería el Facebook Coin una amenaza para el Bitcoin como muchos han estado especulando después de esta noticia yo la verdad no lo veo así por lo siguiente primero porque pues no sería técnicamente una criptomoneda ya que pues no sería como una red descentralizada sino más bien centralizada para garantizar el control y la seguridad y la rentabilidad que le generaría este negocio porque pues por eso es que incluso pienso que ni siquiera necesitarían usar la tecnología blockchain ya que pues una plataforma centralizada que ya tiene en estos momentos instalado una red enorme a nivel mundial pues sencillamente con algunas adaptaciones por aquí o por allá sería más que suficiente para la transferencia de pagos que harían o de obviamente de valor entre partes entonces no creo que incluso si ellos quisieran necesitarían utilizar el blockchain para poder implementar esta criptomoneda de forma centralizada segundo creo que sería más bien como una competencia para criptomonedas estables como el Tether o como el dólar o digamos el dólar Gemini o incluso TrueDollar o TrueSD ya que pues esto precisamente son monedas paridad uno a uno o incluso también con sistemas como Paypal o como Square o como Ripple con toda su tecnología entre bancos es decir entre el envío de dinero de bancos o incluso también la nueva criptomoneda de JP Morgan que pues está mostrando también ser una apuesta que ellos le están haciendo de forma de una criptomoneda estable entre partes ahí si es donde yo realmente le veo que podría ser una lucha por este mercado de los micropagos y envíos de forma rápida segura y amigable por eso es que no me extrañaría que en los próximos meses se anunciara la compra de alguna criptomoneda estable como les digo tipo Tether o tipo Gemini Gemini Dollar ya que pues sería como normalmente como siempre digamos opera Facebook cuando está tratando de incursionar en un mercado nuevo y es que compran empresas especializadas en el tema pues para aumentar su capital y su volumen de usuarios y de esta manera pues aprovechar la potencialidad que tienen con esa pequeña empresa de una posición dominante y de esa manera pues obtener el mayor nivel de beneficios lo vimos precisamente con Whatsapp con Instagram o recientemente con Chain Space así que pues no se me haría extraño que también lo harían próximamente con una criptomoneda estable y sería realmente en términos generales pues una amenaza para las stable coins ya que ninguna de ellas pues tienen estos momentos por lo menos el 10% del volumen de usuarios potenciales que podría tener Facebook coin porque pues claramente Facebook tiene 2.500 millones de usuarios pero no todos estarían utilizando esta criptomoneda pero si por lo menos el 10% lo haría pues estamos hablando de un mercado enorme que muchas plataformas en estos momentos cripto no tienen y finalmente no creo que sería una amenaza para el Bitcoin por su misma naturaleza ya que el Bitcoin está diseñado como una red descentralizada con sus mineros y Facebook coin en este caso pues sería todo lo contrario pienso que el Bitcoin es mucho más óptimo en estos momentos para transacciones de gran volumen mientras que el Facebook coin pues estaría mucho más enfocado a como les estaba diciendo al tema de las microtransacciones es decir estas interacciones entre sus aplicaciones y sus videojuegos de toda esta red social claro eso si no tenemos en cuenta pues la red del Lightning Network del Bitcoin que si estaría mucho más adaptada precisamente a las transacciones pequeñas y más rápidas pero de acuerdo a la evolución de este proyecto pues esperaría que fuera ampliamente masivo en los próximos dos años entonces ahí tal vez pues el Facebook coin podría tomarle algún tipo de ventaja por eso es que creo que la competencia mucho más seria sería pues para el caso de las criptomonedas para micropagos y de esos pues tenemos muchísimos proyectos en estos momentos solo para mencionar algunos como tipo BAT o Stellar o el mismo Ripple que les venía comentando o Raiden que son pues algunos de los proyectos que tratan este tema muy puntual de los micropagos repito la potencialidad en el uso de monedas en aplicaciones de mensajería instantánea es enorme y más aún en el Facebook coin por todos los argumentos que les estaba compartiendo en este video y eso es lo que pienso que están viendo en estos momentos estas compañías que le están apostando a estos proyectos sin embargo yo no invertiría en esta moneda por lo pues por meros tal vez principios filosóficos y es que sería una moneda como les venía comentando centralizada y controlada por un gigante tecnológico que ha mostrado no tener escrúpulos al momento de rastrear sin permiso y compartir la información personal de sus usuarios a terceros por dinero e incluso al punto de servir de instrumento para manipular la opinión pública a través de sistemas tecnológicos de persuasión que por ejemplo luego quedaron expuestos y se supo que pues pudieron manipular en parte las últimas elecciones presidenciales en los Estados Unidos así que pues yo no me sentiría muy cómodo comprando cosas o enviando dinero a través de WhatsApp por ejemplo sabiendo que todas mis interacciones o mis acciones como consumidor están siendo monitoreadas y perfiladas para posteriormente quien sabe que hacer con esa información yo lo vería básicamente como lo mismo que hace digamos un banco cuando te abre una cuenta de ahorros o te da una tarjeta de crédito donde ya ellos pues tienen luego toda esta información financiera que queda registrada y ellos pues la aprovechan para pues con su posición de minante hacer lo que lo que quieran y abusar como lo han hecho pues históricamente que hemos estado viendo por parte de bancos y incluso del gobierno entonces en conclusión a pesar del pues obviamente del claro crecimiento que puede tener esa tendencia del mercado en términos de blockchain creo pues que esto es un retroceso de manera filosófica ya que pues a través de la descentralización precisamente estamos buscando todo lo contrario y es lograr ser independientes en nuestro manejo financiero y evitar ser víctimas de los monopolios financieros los bancos y bueno todos los abusos gubernamentales que hemos visto a lo largo de la historia pero si tú lo ves más como una inversión sin pensar en todos estos aspectos filosóficos que te he venido mencionando del blockchain lo que te recomiendo es que mejor inviertas más bien pues en este caso en acciones de facebook en vez de estar pues apostándole a esta criptomoneda que todavía no se sabe para dónde va y todavía no se sabe si incluso va a ser lanzada a principios de este año ya que pues sería mucho más interesante que si le ves una proyección luego de su lanzamiento pues apostarle a que esa criptomoneda va a impulsar aún más la valoración de la empresa facebook en este caso muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este vídeo sobre el facebook coin y antes de despedirme pues me gustaría saber ustedes qué piensan así que los invito a todos a que vayan a mi cuenta de twitter arroba David Flores para que participen en esta encuesta que acabé de crear y es ¿te gusta la facebook coin? ¿la comprarías? voy a estar muy atento aquí a tus interacciones a tus participaciones en mi twitter y también a todos tus comentarios o dudas en este vídeo o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad imbe manía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.